Es un honor para Guapa Televisión el que Joaquín Monserrat, nuestro Pacheco, haya sido nombrado gran mariscal del destile de la hispanidad. Invitamos a todo el pueblo a asistir a este gran destile que tendrá lugar el 12 de octubre desde las 3 de la tarde, partiendo del Capitolio y recorriendo el viejo San Juan hasta la Casa de España, entidad auspiciadora. Nuestra más cordial felicitación a Pacheco de todos sus compañeros de Guapa Televisión y Televisentro Films por este reconocimiento.